Mira, se me antoja este. Top 7 famosos cancelados en México. Bueno, pero Gloria Trevi sí salió bien parada, ¿no? Ah, bueno, no se escucha. Espérame. Se me olvida. Hay que capturar el audio también. Ahí está. Bueno, el intro es... Hay famosos que son famosos y se hicieron famosos y unos ya tienen mucho tiempo famosos y otros tienen menos tiempo famosos. Y entonces los famosos luego pasa que cuando hablan de México o hablan de su gente o de su comida, les va mal y les va de la verga. Entonces salió una foto de Gloria Trevi, una foto de Trump y una foto de no sé quién. Y mi comentario iba a que Gloria Trevi, pues como tal... Bueno, sí, sí se metió con gente mexicana. No con la gente, con el público en general, pero sí se metió con gente mexicana. La violó, la violó, la maltrató, la esforzó a abortar y aún así Gloria Trevi sigue siendo una ídola mexicana. No sé si ya se valga el femenino para la expresión ídolo. Pero bueno, tomando en cuenta eso, siguen siendo cancelados. Cris, gracias por esos 12 meses, gracias por ese año. Gracias, gracias, gracias. ...por los mexicanos. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 7 Número 7 De pronto, en todos lados de México sonaban los Cumbia Kings. Su sonido de cumbia más popera, moderna y urbana seguía demostrando el gran talento de A.B. al momento de componer. Y todo era gloria hasta que, como siempre, comenzaron los problemas. El 2006 no fue un buen año para el músico. Comenzando por el hecho de que decidió separarse del grupo que había co-creado por una supuesta traición de Cruz Martínez. Lo que lo obligaría a crear una nueva agrupación bautizada como los Cumbia All Stars. Y cuyo primer disco planeaba promocionar por todo México y parte de Latinoamérica. Pero poco antes de esto, gracias a varios noticieros, se volvió viral un video basado en el que se le ve hablando mal de los mexicanos. E incluso de pilón mencionando la palabra con n como si nada. Como era de esperarse después de esto, le llovieron críticas y amenazas de todo tipo. Pero el músico se negó a pedir disculpas hasta que la fecha de su gira se iba acercando y vio que el hate no cesaba. Fue entonces cuando decidió hablar y declarar que estaba muy arrepentido de haberse expresado de dicha manera. Que en realidad a quienes estaba insultando eran empleados del aeropuerto de Ciudad de México, o bueno del DF, por problemas que había tenido con ellos. Que él estaba muy orgulloso de sus raíces mexicanas y que incluso estaba dispuesto de ir de puerta en puerta para pedirle disculpas a todos los mexicanos. Aún así los cumbia kings y sus derivados poco a poco fueron decayendo en cuanto a popularidad, a tal grado de que para comienzos de la década del 2010 ya casi no se hablaba de ellos. En la actualidad Cruz Martínez sigue presentándose en México con el nombre original, teniendo un éxito moderado en presentaciones en vivo. Mientras A.B. sigue como cumbia all-stars tocando mayormente en pequeños lugares de Estados Unidos, pasando mucho más inadvertido. Esos fueron los años increíbles que nunca voy a olvidar. Pobrecito, pobrecito, perdónenlo. No pasó a mi casa a disculparse, ni a la mía. No vino a la mía y qué bueno que no vino. Porque no hubiera habido cosas que me valiera más verga que ese güey, que la opinión de ese güey expresándose acerca de la nacionalidad de la gente. Bueno, es que a mí la nacionalidad, o sea, está bien tenerla para sentirte identificado o como parte de, pero así como que me lastime mucho que alguien diga cosas de los mexicanos. O sea, ni siquiera Trump, güey. O sea, sinceramente me da, me da hasta gracia. O sea, pero no, no en el sentido de, me da risa porque yo soy superiormente moral, este, moralmente superior, perdón, a este güey. O como, no sé, o sea, simplemente es como chistoso ver que la gente se pelee por, por pendejadas, güey. O sea, por, por hacerle al patriota, que de patriota no tiene nada. O sea, si, si realmente fueras un patriota, si realmente te importara tanto tu país, tu nacionalidad, pues, harías cosas importantes dentro de tu país, ¿no? O sea, no, no robarías, no te aprovecharías de la gente, no andarías en chismes, ni en dimisidiretes, este, no andarías hablando mal de otros. O sea, porque hay unos que hablan mal de otros, y luego cuando los otros se defienden, este, se hacen los pinches ofendidos, ¿no? Este, estarías metido en tus pedos, trabajarías honradamente. Si tuviste una familia dentro de este país, pues, la crearías con los valores que todos creemos son dignos de resaltar en los seres humanos para que, para que fueran buenos ciudadanos y no se metieran en líos con las, con las leyes de este país, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es ser patriota, no andar diciendo, ¡qué mal habló de nosotros los mexicanos el vocalista de los Cumbia Kings! ¡No mames, me siento indignadísimo! ¡Ese güey no debe volver a pisar suelo mexicano! Güey, está más de la verga, o sea, ese mismo, ese mismo, estoy segurísimo que esa misma persona que se queja de que el Cumbia King anduvo diciendo que los mexicanos son, este, no sé, algún adjetivo descalificativo, este, estoy seguro que ese mismo güey que se queja, seguramente o le pega a sus hijos, o le pega a su esposa, o le engaña, o trata mal a sus padres, o, no sé, o roba en su trabajo, o alguna cosita rara, este, también tendría por ahí, y, pero somos re buenos para señalar a la gente, pero no para ver, hacia adentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, entonces, antes de andar señalando así, haciendo los biches patriotitas idiotas, creo que deberíamos de pensar más en lo que somos nosotros, en qué tanto somos útiles para la vida económica, social, política de este país, en lugar de andar viendo quién dijo algo malo sobre nosotros, y andarnos, cubriéndonos con nuestra manta del nacionalismo. Obviamente no podemos hablar de artistas cancelados en México sin mencionar a Tiziano Ferro. Recuerdo que cuando era niño, este sujeto sonaba por todos lados, y de repente, así sin más, lo dejé de escuchar. Ferro es un cantante italiano que comenzó su carrera formalmente en el año 2001, a lanzar Rosso Relativo, su primer disco. ¿Rosón? ¿Rosón Relativo? No, qué mal, me indigna. El hombre no dudó de manera increíble en España, México y Chile, por lo que el hombre no dudó ni un segundo y comenzó a lanzar sencillos como loco en español que alcanzaron el número uno en estos países. Convencido de que el mercado hispano era una mina de oro, Ferro comenzaría a sacar versiones en español de sus discos al mismo tiempo que los italianos, logrando así un éxito comercial increíble especialmente en México, donde incluso hasta apareció en programas como otro rollo. Para su desgracia similar a Aby Quintanilla, el 2006 tampoco fue su año, y es que de estar en la cima del mundo, Tiziano Ferro caería estrepitosamente después de que en distintos programas de TV se diera a conocer cómo se había burlado de las mujeres mexicanas en una entrevista que le hicieron en su país natal. Una acción bastante tonta de su parte, ya que hasta el mismo presentador italiano se dio cuenta de las andeses que estaba diciendo y trató de arreglarlo en el momento, mientras el cantante en su ignorancia insistía que la única mujer bonita mexicana era Salma Hayek. Declaraciones por las cuales incluso hasta ahora, 17 años después, sigue sin ser perdonado por gran parte de los mexicanos que vivieron dicha época. Tiziano regresaría ese mismo año a otro rollo, pero esta vez con la cola entre las patas para disculparse y repetir decenas de veces que era un estúpido. Besar a una bigotón. Porque al final de cuentas, fue una estupidez. Tú saliste con chicas mexicanas, ¿no? Casualmente este país te catapultó a la gente de habla hispana en Estados Unidos, Centro, Sudamérica. ¿Qué aquí? ¿Por qué de México se te ocurrió? ¿Por qué la única es Salma Hayek? Porque por estúpido, por estúpido. ¡Bravo! Lo reconoció. Lo reconoció. Tiziano volvió a hacer tendencia cuando salió del clóset, por lo que obviamente no se la acabó de nuevo con el público mexicano que aprovechó para hacer chistes sobre esto, dando a entender que por eso nunca le gustaron las mexicanas. No hay ningún problema, eso no es sorpresa. Yo creo que se equivocó y agarró un charro. Pues mira, ahora hay que plantarle la falda. De su gran niña. Números. No, va a ver. De la ver... O sea, primero, la gente se hace la ofendida, ¿no? Porque, pues, dijo que las mujeres mexicanas están bigotonas. Y ahora, después, es que en ese tiempo, en 2010, puta madre, güey, la orientación sexual todavía era un tema tabú, ¿no? Este, puta madre, qué atrasados estamos, Dios mío. O sea, sos un pinche país retrasadísimo en muchas cosas. Y entonces este güey sale del clóset, dice que es homosexual, y aprovechan todos en México para burlarse de su sexualidad. O sea, cosa... Cosa que también está de la verga, burlarse de la sexualidad de la gente, güey. ¿No? O sea, trato que horas de pelea por eso en estos momentos. Pero tenemos este sentidito como de vengativito, pendejo, estúpido. De que nosotros sí lo podemos hacer, pero los demás no pueden hacernos lo mismo, ¿no? Entonces, este... Me parece del snable y de la verga de los... De los dos lados. Imagínate, o sea, la señora esta... Bueno, Caramelita Salinas, pues ya, ya pasó, ¿no? Pero la otra señora diciéndole que había que ponerle faldita, o... No mames, ver... En el siglo pasado y a inicios de este, la cantante veracruzana Yuridia Canseco, mejor conocida simplemente como Yuri, gozó de mucho éxito en su carrera musical desde los años ochentas, sabiendo adaptarse a través de los años, lo que la posición entre los artistas mexicanos... Adicta sexual. Uf, sí me gusta. Pero para su desgracia, sus opiniones y pensamientos arcaicos comenzaron a pasar factura ante una nueva generación que defiende como nunca los derechos de la gente. ¿Ves? ¿Ves? Justamente es eso. O sea, justamente ahorita que según defendemos los derechos de la gente, aprovechamos cualquier cosita como lo del otro pobre güey italiano y a burlarse, ¿de qué? De su sexualidad. Ah, mames, tan de la verra. Muchos boomers yo vi hablas en filtro, por lo que especialmente... en los últimos años, muchos de sus comentarios han hecho enojar a los mexicanos, ya sea por clasista... Yaliza, mis respetos, yo quiero tener una Yaliza en mi casa. ¿Cómo una persona con este físico, con este...? No importa el físico, es el talento. Estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita, y un cuerpazo, y tú sabes... Y ella es todo lo contrario. O sea, quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento. U homofóbica. ¿Alguna que salió gay? Sí. ¿Está cabrón, no? Sí, horrible, horrible. Algunos noviecinos... No, 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 me preocupé. Ni te tocaba. No, déjate tú eso, me fui a hacer un análisis. ¡Hala, verga! Dice que es hombre y mujer. No, 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 yo... Yo soy cristiana. De nuevo, igual que Aby, Yuri se negó a pedir disculpas porque según ella nunca hizo nada malo, pero después de ver cómo perdía público en sus conciertos, de la nada comenzó sospechosamente a querer quedar bien con la comunidad LGBT, realizando incluso una canción y video musical horrible donde la acusaron de querer lucrar con la comunidad. Pero ya era muy tarde, pero ya era muy tarde, la canción pasó sin pena ni gloria y en la actualidad la cantante se encuentra más desaparecida que nunca. Y le gritaron, no, 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 no. ¿Qué le gritaron? No entendí. No mames, eso sí estuvo culero. Se me fui a hacer estudio O sea, uno de los estigmas Sociales más cabrones Y por los que más se pelea Es justamente por eso de que Pues hay ciertas cosas Que se transmiten Ese tipo de personas Con esas orientaciones sexuales No mames, si se pasó De pein de Bueno, a Leguas Bueno, es cristiana y a Leguas se le ve lo panista O sea, como que Muy sorprendente, así No, jamás me lo hubiera imaginado Número 4 Este puesto es algo especial Ya que engloba a dos personas Madre e hija Quienes han dado mucho de que hablar en los últimos años Y por alguna razón siguen como si nada Especialmente hablando de la mamá Quienes han tenido tantas polémicas Que estoy 100% seguro que ya sabes De quienes hablo Así es Bárbara y Mar de Regil Un par de artistas Que en la actualidad Épale Que es Rosario Tijeras, ¿no? Que es Rosario Tijeras, ¿no? Ya que de ser de cierta manera un modelo a seguir para muchas mujeres por su carrera y su vida fit Terminó convirtiéndose en el asme a reír de todo el país por sus comentarios sosos y fuera de lugar Adornados con un clasismo tremendo Aunque al mismo tiempo también ha llegado a ser repudiada por mentirle a la gente E incluso por poner vidas en riesgo Solo para ganar dinero Estas son algunas de sus polémicas Ah, chingas, ¿cuál? ¿Qué? Comenzamos con un clásico Aquella vez que se alistaba para un en vivo Y cuando le salió un filtro por error en el que se veía más morena Dijo Hay que tener en cuenta que también fue parte de las decenas de actores e influencers Que promovieron el voto a favor del Partido Verde Y que de pilón se enojó y ofendió respondiendo que ella solo había dado su opinión Nunca hablo ni de política, ni de religión, ni de fútbol Porque siempre se hace controversia y la gente siempre te señala Yo siempre he estado a favor de las mujeres Y la propuesta de refugios para mujeres y niñas que son violentados del Partido Verde Me parece espectacular Y listo Es todo Pero cada quien es libre de decidir y ya Pero es que yo opino, yo opiné Eso no es un pecado salir y opinar Todo el mundo es libre de tomar un celular y opinar y decir Eso no es un pecado Lo peor de todo no es solo que dé sus opiniones Sino que también suele utilizar sus redes para compartir su sabiduría cósmica Como Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden Pero como tú sí puedes Dale Sí se puede Y no hombre, ese es de los más cuerdos Una vez que literal le dijo a las personas violentadas Que la solución para dejar de ser víctimas de un o una abusadora Era casi casi decirle Zorro, no me pegues Que a esa persona que te grita, que te golpea Le pidas con todo tu corazón Que te trate como le gustaría que lo trate Pero sin duda nada ha sido tan cabrón como cuando trató de usar su supuesto ejemplo fit Ante millones de seguidores Para vender una proteína que no era en lo absoluto necesaria Ni cumplía con lo que prometía dentro de su contenido Esta práctica se le conoce como amino spiking Que consiste en agregar aminoácidos para abaratar costos Esto no es algo positivo Un especialista en el tema se dedicó a analizar lo que contenía Dejando en claro lo anterior Lo que también provocaría amenazas por parte de Bárbara En contra del pobre hombre Que solo estaba haciendo un bien social YouTube Premium es YouTube sin anuncios Y la app YouTube Music Combinados Ya voy a comprar Premium Pero bueno, supongo que no podríamos esperar nada bueno de una mujer Que maltrata públicamente a su propia madre Así que le va a dar una morir Que no te quiero Oye, qué pedo Bueno, lo del pastel Lo del pastel No se supone que es una tradición muy nuestra Muy mexicana ¿Eh? No se supone que hay mordida, mordida Ese no hay tanto problema, ¿no? ¿O qué? Bueno, nada más porque lo hizo ella Ya es maltrato Y cuando lo hacen los demás es desmadre y es cagado Pero el cabezazo, qué pedo El cabezazo, sí estuvo cabezazo de Moisés, ¿eh? Estuvo cagado, güey Regil no ha hecho cosas tan serias como su mamá Pero también ha sido blanco de juicios y burlas por muchos videos En los que denota bastante su burbuja de privilegios y el clasismo Como este video que hizo junto a sus amiguis Donde según ellos aconsejan a la gente para que deje de ser tan naco Son los de parte 3, ¿no? Son los que hacen ser naco Diles mar Decir ira en vez de mira Ya estás perdido No hay nada más güiro Que usar una cadena más grande que una moneda de 10 No, mordida Pagar con monedas y usar ropa pirata es de nacos Algo que te hace ser naco Es como ir con la boca abierta Chiflar cuando ves algo que te gusta O algo que te divierte Ya lo pediste No lo hagas Y por supuesto el caso marciente En donde insultó a toda la gente con talento Al intentar vender sus ridículas pinturas a precios exorbitantes Aunque cuando menos sin querer Esto mismo ayudó a muchos artistas reales A promocionarse en redes sociales aprovechando el mame Más tarde barbarariaonline.amar Para defenderla insultando a la gente que la criticó De la única forma que sabe Criticando su alimentación ¿Cómo viven lo que suben? Me doy cuenta porque el odio Te das cuenta que no es una persona Como feliz mentalmente No es una persona que disfrute cada ejercicio ¿Sabes? Sube normalmente como comida toda llena de grasa Como chelas, como alcohol Y les juro me he puesto a pensar Como a ver, ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de semisos? Sí, ya esos personajes ya son independientes Lo del pastel lo semiso tan grave, fíjate No es así como Se supone que es así algo como muy tradicional, ¿no? O sea Está de la verga Pero pues se supone que es algo muy Muy mexa, ¿no? Este No nos encanta andar haciendo esas mamadas En los pasteles Y en los cumpleaños Ya lo de los amiguitos de la niña Pues ¿Qué esperabas? O sea Raro hubiera sido que Hubieran transmitido un mensaje acá Este Más o menos interesante Argumentado Y no basado en prejuicios Pero Pues es ese tipo de gente La señora Se pone a hablar de Política En Plena veda electoral Que yo creo que ni siquiera sabe Lo que es la veda electoral La pobre señora Y Y Y lo minimiza diciendo Que pues ella nomás estaba Dando su opinión Número 3 Ah sí Claro que te la Bueno A la mamá A la mamá A la mamá sí te la coge A la hija no La hija no No está tan Tan chida Yo creo que me cogería primero A uno de sus amigos guapitos Que a la niña En este puesto Y el que sigue Hablaremos de la gente Que tristemente A pesar de tener sangre mexicana Y literalmente Vivir gracias al público mexicano Y el cuadro de Homero Sí estaba chido Pero no pagaría 10 mil por él Pero con menos éxito y talento Algo que eventualmente Le heredó a su propia hija Ángela Aguilar Ambos de sangre mexicana Pero nacidos en Estados Unidos Desde muy pequeña Ángela comenzó a cantar con su familia Pero fue hasta 2018 Cuando se dio a conocer Con su disco Primero Soy Mexicana Título que sacó de una película Donde actuaba su abuela Flor Silvestre Así se fue haciendo De un lugar entre los primeros lugares Del regional mexicano Hasta que en 2021 La rompió Al colaborar con Cristiano Dahl En la canción Dime como quieres La cual se escuchó tanto Que ya todos están hartos de la misma Bueno por eso Y porque la soberbia Que Ángela ha mostrado En entrevistas desde entonces Ha logrado diluir el cariño Que tenía del público mexicano Headliner en Estados Unidos Creo que soy yo nada más Porque todo el mundo Tiene que call headliners O sea yo soy la única Que está haciendo Una gira en solitario O como cuando sutilmente Dio a entender Que ha logrado más Que Selena Quintanilla Quien según ella Ya era una señora grande Cuando tuvo su éxito Ella tiene su estilo Yo tengo el mío Imagínate que yo trato De ser Selena Imagínate que Selena Trate de ser yo Primero ni siquiera había nacido Cuando ella estaba cantando Y aparte O sea era una señora Ya más grande Yo tengo 16 años Pero por supuesto Que nada hizo enojar Tanto al pueblo mexicano Pues tiene 16 años Presumiendo que era 25% argentina A lo que por supuesto Los mexicanos reaccionaron De la peor manera Alegando que entonces Solo era mexicana Cuando le convenía Por más inocente Que fuera la publicación Este detalle Ha provocado Que la cantante Ya no llene sus conciertos Como antes en el país Y que siga siendo Foco de burlas Ángela Fernández De Kirchner Pepe Aguilar Trató de defenderla En un live Pero lo único Que logró con sus palabras Fue conseguir más detractores Tanto para él Como para su hija A ver Se metieron con el león La verdad Pero Mike Tyson Dice a toda esa bola De cabones Les hace falta Un buen guamazo En los hicos Y no vuelven a Volver a hatear Es por eso que en los últimos meses Ya no han vendido Como antes Ni ha hecho giras Por este país Además de que Los conciertos Que tenía junto a su papá En Estados Unidos Fueron cancelados Sin previo aviso Muy probablemente Por lo mismo Número 2 Bueno algo a favor De esa niña No sé Bueno cuando dijo Lo que dijo De que Lo de Selena Y así Tenía 16 años Es muy joven Creo que al ser Una persona joven Al menos yo Creería Que Pues Es una persona Que todavía Puede Mejorar En su construcción Como Como persona Y Las ideas Con las que Vaya a alimentar Esa 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 manera De pensar Y de conducirse En la vida Pues yo no lo veo Tan Grave Lo de Argentina Pues pobrecita O sea Lo que pasa es que Los mexicanos Tenemos un trauma Bien cabrón Con los argentinos Por Por Muchas razones Raras Este Pero los mexicanos Tienen un trauma Muy claro Con los argentinos Y eso Pues es evidente Es un odio Ahí medio desmedido Medio idiota Y este Y pues lo del papá Que salió a decir eso Pues también Yo creo que como papá Pues Eso es lo que haría Si Si a tu hija La andan Hateando en redes O sea Es lo mínimo Yo esperaría De un padre Que hiciera un padre Con su hijo Sobre todo Siendo tan joven Este Pues a salir a decir Tampoco se me hizo así Como que Guau Que Que Señor tan Tan violento Tan desmedido La verdad es que no Yo creo Yo lo veo hasta normal Lo que si creo Pues es que el señor Si debería de tener Un poco más De Acercamiento Con su hija Y cuidarla más Orientarla más En En muchas En muchas cosas En Sobre muchas posturas Ideológicas Eh O las cosas que vaya a decir A Eh En público Para que No tenga Ese tipo de problemas No se me hace Tan Tan O sea Si sigue por ese camino Se va a convertir en Bárbara de Regil Entonces Este Yo creo que el señor Si debería de De acercarse más A su hija Para que Para que la pueda Orientar De una mejor manera Pero no se me hace Así como Como que Uy Ya la perdimos Piches Piches Pero tan rápido Como llegaron Ya se fueron Todo por insultar Al país Que prácticamente Les había dado El poco éxito Que estaban teniendo A ver Pero insultar Al país En serio Insultar Al país A ver Que dijo Que dijo Que insultó Al país A ver Dicho Mil y un Cosas Sobre Sustancia En CDMX Incluso Hasta mentir Para no quedar Mal Pero el Percer El Hamster De su Cabeza Junto Con su Ego No se Los Permitió Por lo Bellaco Gracias Por eso 100 Funfac Una vez En Twitter Ángel Aguilar Dijo Que bloqueó A Nathaniel Cano Porque este Le pidió Que tuvieran Un hijo Ah si Y que Tiene De Malo O bueno Que Cual era La finalidad Ella Hacer quedar Mal a él O Como Bueno Pues está De todo su Derecho No O sea Si Si no Le parece La idea Y Eso Pues Repercute Que ella Se haga Una imagen Extraña De él Y lo Bloquea Pues ya Ni modo O sea Tampoco Creo que Le haya Bueno A quien Sabe A que edad Se lo Dijo Porque No se Cuantos Ellos Tenga La morra Orilla Ahorita Pero En ese Entonces Igual No se Cuantos Tenía Cuando le Dijo Esto A este Cabrón Y Este Es que Nathanael Ya se había Peleado Con su Papá Y Nathanael La molestaba Mucho Ah Están Peleados Ah Ok Es que Yo De eso No sé Nada Están Peleados Nathanael Y Los Aguilar Ah No Pues Si Si No O sea Que Con justa Razón O Que O Que No Estoy Entendiendo Pues Si No Normal O Bueno No Yo Digo Que Normal Lo Que Sin Si Quiero Haberles Preguntado Eso Los Tres Terminaron Quejándose De la Ciudad Criticando La Gastronomía El Supuesto Ruido Que No Los Dejaba Dormir E Incluso Declararon Que La Comida De Gringolandia Picaba Más Rico Que La De aquí Te Quieres Morir Por alguna Razón Esto Explotó Más De Medio Año Después Muy Probablemente Debido A La Popularidad De La Que Se Encontraban Gozando Pero Esto Mismo Hizo Que La Gente Encontrara Más Videos En Donde Se Expresaban De Mala Manera Del País Donde Nacieron Sus Papás E Incluso Uno De Ellos Como Este En Donde La Chat Habla Español Hay Mucha Gente En México Que Habla Español Y Que No Hablan Inglés Eso No Significa Nomás Porque Canto En Español La Gente Me Escucha Que Son De México No Importa Si Yo Hablo Inglés Más Que En Español Es Si No Me Tienes Escuchar O No Quiero Estar Mi Vivo No Entiendes Pues Voy Hablar En Español Cuando Yo Quiero Hablar Inglés Cuando Yo Quiera Yo Pienso Que Pues Si No Les Gusta Se Pueden La La Cara De La Narizona La 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 Cara De La Narizona De Uy Perdónanos Por No Hablar Inglés Güey La Morra Ha Vivido Más Allá Que Acá Güey O O Su Contexto Social Donde Ella Se Desarrolló Pues Fue Allá ¿No? O Qué de malo Tiene Pues Que Ella Utilice La Lengua Que Que Domina Más Güey O sea Ni Pedo O sea Debería Obviamente Debería De hacer Un esfuerzo Por Hablar En Español Pues Quizás Sí ¿No? Para Crear Todo Este Pedo De La Conexión Con El Público Y Hacer Los Que Se Sientan Identificados Y Bla Bla Estas Cosas De Pendejos Que Le Gusta Tanto A La Gente La Demagogia La Mentira Que Que Les Digan Que Son Bien Chulos Que Son El Mejor Público Que Existe Pero Güey Si La Morra No Puede Se Le Haya Haya Vivido Diez Años Aquí Y Otros Diez En Estados Unidos Pues Si Dirías Ay No Mames Neta En Diez Años Que Estuviste Aquí No Pudiste Hablar Y No Puedes Hablar Bien Español Pero Su Contexto Donde Se Desarrolló Fue En Un Lado Donde Se Hablaba Otro Idioma ¿Cuál Es El Maldito Problema O O Que La Gente Es Bien Es Un Puto Cristal Pero Les Tienes Que Decir Todo Bonito Y Todo Lo Que Quieren Escuchar Porque Si No Eres Malísimo Eres Un Villano Vivimos En Un País Donde Perdonaron A Gloria De Trevi Pero Crucificaron A unos Morros Que No Les Gusta La Comida Mexicana Le Hizo El Feo A La Coca En Bolsa El Concepto De La Coca En Bolsa Puede Ser Que Si Sea Muy Mexicano Quien Sabe Yo No Me Atrevería A A Segurarlo Pero Ponto Que Si Pero Así Como Que Un Alimento Primero Que Nada Muy Nutritivo No Es Y Luego La Coca Cola Pues Originalmente No Es Mexicana Entonces ¿Cuál Es El Maldito Problema No O O O O Es El Maldito Problema Que No Le Guste La Coca Cola En Bolsa Que No Le Gusten Los Frijoles O No Que Dijo Que No Le Gustaba Este El Chile O No 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 Toda La Gastronomía Mexicana Está Chida Al Menos En Mi Caso A A Mi No Me Gusta Muchas Cosas De La Y A Mucha Gente Tampoco Y Nada Más Por El Hecho De Que A Una Persona Que No Es De Aquí No Le Guste Ya Quiere Que Está Mal De Andar Juzgando A Gente Por Esas Mega Pendejadas Todo Este Tipo De Actitud Le Dijo Mamoncita La Pinchena Arizona Nefastas Por Parte De Los Hermanos Con Complejo De Gringo Han Provocado Un Repudio Tan Enorme De Los Mexicanos Que No Se Veía Desde Los Tiempos Del Mismísimo Tiziano Perro Y A pesar De Sus Disculpas Menos Sinceras Que Las Del Italiano Dudo Que Estos Muchachos Inverbes Salgan De Esta Fácil Lo Que Si se Parece A Secan De 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 Conocer La Historia Para No Repetirla Número Uno Y Por Pecado De Estos Güeyes Ser Inocentes Y No Saber Quedar Bien Osea Vivimos En Un Pinche Mundo Y Sobre Todo En Este Pinche País Ojetísimo En En El Que Tenemos Que Quedar Bien Con La Gente Osea Tienes Que Quedar Tienes Que Ser Un Pinche Que Da Bien Osea No Puedes Decir Lo Que Realmente Piensas Porque Un Chingo Idiota Se Ofende Osea Esa 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 La Conclusión Del pobre Caso De Estos Güeyes Decir Decir Que Algo No Te Gusta Este Está De La Tú Sigue Nos Mintiendo Eso No Nos Importa Nos Sentir Más Mexicanos Y Bueno Esto Ha sido Todo Por Hoy Ocurrentes Si Se Acuerdan De Alguien Más Que Ha Sido Funado Por México No Duden En Comentarlo Aquí Abajo En Los Comentarios Así Como Su Opinión Sobre Los Mencionados Y De Carla Parini Pues Si Carla Parini Si Se Pasó De Verga No Pero Cuanto Cabrón Y cabrona Que la Juzga Abiertamente Ay Que Mal Carla Parini Quiero Ver Quiero Ver Quisiera Ver Cuantos De Ellos Este Han Sido Totalmente Honorables En Sus Relaciones De Pareja Aunque 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 el otro día Me desmintió la estadística Sigo pensando que este país es uno de los países con más infidelidad Que Que pueda existir We No mames Cuantos amigos de ustedes no conocen que han sido Que los han visto ser infieles We Que los han visto Este Besarse con uno En En el antro Y luego al siguiente día con su novio En la fiesta La reunión familiar La reunión familiar Cuantos 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 Pero si se pasó de verga Porque pues Este Pues Sobre todo Con 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 Concluyó Ese caso De que después la otra La otra chava Pues este Falleció De una enfermedad muy ojete No O sea Pues ahí si Ya Si güey Esa mujer quedó muy mal para Pero No es la única No es la única O sea De verdad No es la única hija de puta Que Ha llegado a hacer ese tipo de cosas Pero te parece que Pues es una figura pública Y de ahí Como que todos Se agarraron a vilipendiar Pero bueno Tengo un primo que se da a su abuela A mi abuela Pero yo ya no tengo Uno nunca le dice que no A una juguetona Mi supervisor una vez me dijo Que no estaba mal Ir con las chamaconas De vez en cuando Recurrí a la brujería Para obtener lo que quiere Yo soy célibe No sé de eso Ja 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 Ya ni mi primer beso He dado todavía Ja 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 Pues sí La villana favorita Del internet Yo creo que es Carla Panini Iba a decir Carla Luna Pero es la otra De la wallacha No se aconsemue De la luz y a la luz te la